No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo a gusto No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos, no controles mis... No controles mis vestidos, no controles mis vestidos A veces tu peor enemigo es tu propia familia. ¿Quién mató a Abel, su hermano? ¿Quién vendió a José, sus hermanos? ¿Quién conspiró contra el rey David? ¿Apsalón, su propio hijo? ¿Quién ultrajo y deshonró a Tamar? ¿Amon, su medio hermano? ¿Quién no estaba contento con el regreso de su hijo pródigo? ¿Su hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!